Música Me duele esa canela y a bananas Querida siempre y siempre maltratada Soñando libertad Música Volvemos ya para la última parte de nuestra programación de hoy en la fecha Siendo las 18 horas 46 minutos de hoy Si, paso rápido porque teníamos muchas novedades lindas Muchas cosas lindas que compartí con ustedes Vamos a hablar del primer sábado de julio Día de la cooperación Dice así Celebraron el día del cooperativismo en la plazonesa de la moderación Con fin de consigna doctrinal Los principales referentes de Tecnico Celebraron este sábado el fin internacional del cooperativismo En la plazonesa de la cooperación y la autoridad Doctor Leon Schumann Según señalaron Con la fin de consigna doctrinal De la victoria de los valores y principios cooperativos Será plena sobre los impugnadores Organizamos la celebración de una manera peculiar Ya que simultáneamente accionamos un grupo Desde Radio FM 98.1, una nueva Emitiendo el habitual programa Pero esta vez en conexión Con los demás miembros que se aleaban en la casoleta Y así intercambiamos apreciaciones Sobre el gran acontecimiento cooperativo señalaron Con su parte, el licenciado José John Mencionó que de esta manera Celebramos este día tan importante Fortaleciendo y testimoniando Ante el pueblo formoseño En su conjunto Cómo se comportan los auténticos cooperativistas Evidenciamos al pueblo Cómo se arrepentan los símbolos emblemas Las tradiciones y cultura cooperativa argentina Latinoamericana y mundial Enviamos un claro mensaje cooperativo en verdad El auténtico cooperativismo Refirió también John Que en coincidencia con la declaración emitida Por la entidad federativa El Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos Al considerar que los valores Y principios cooperativos Son para la transformación social Toda vez que el ideario cooperativo Contribuye a la construcción De un mundo mejor Y de tal suerte Agregamos que Así se valora el auténtico cooperativismo El principio de la educación Es indudablemente el factor clave Para posibilitar que los asociados Conozcan y reciben sus derechos De igual modo Una ciudadanía educada Con capacidad de pensamiento técnico Con acceso a la información Y posibilidad de interpretarla En todas sus formas Es la condición indispensable Para sustentar y compensar La integración política, económica, social y cultural De una nación Y la integración política, económica, social y cultural Y nosotros nos estamos presentes Sí, estuvimos presentes entonces El colega Ahí en la plazoneta De la cooperación de autoridad 228-1 Para plantejar nuestro día Pero me gustaría que lea, ¿qué piensa el pueblo sobre este día? ¿Qué piensa? ¿Sobre esta nota? ¿Qué piensa? ¿Cuál es el pensamiento del pueblo? Si podés leerlo, por favor, los comentarios. Vamos a leer algunos comentarios que salieron. Dice, felicidades el día de la cooperación Técnico. Ustedes sí que son verdaderos cooperativistas. ¿Quién nos mandó eso? Eso nos mandó Fabián. Fabián, muchas gracias entonces por tu felicitación. Y si las recibimos con mucha alegría. Sí. Dice, Fischer, nos salió a la suya que no haya acto comunicativo. Bien, profesor. Así se hace. Julieta. También Julieta, te agradecemos muchísimo. Es un deber y es un placer para nosotros recordar a este gran maestro argentino que fue León Schumann, que es un seguidor en la ciencia de la cooperación y consejero. Estamos ahí. Como todos los años, recordamos a todos los hombres y mujeres que han aportado con su acción y con su pensamiento para que podamos construir un mundo mejor, una cooperación. Y sigue el profesor George mostrando su presencia y braqueza de hombre civil y esposo. El gobierno no hace más que desnudar lo que todos sabemos, la mediocridad política. Fischer, un verdadero inútil. Por favor, Gildo, échale a patadas a ese desmenuzado que deja mal parados con vos. ¿Qué pidió niñas? Bueno, ahí está. Ahí está como el pueblo se expresa. Se expresa y aporta esta creación y aporta este elemento. Vamos ahora a... Bueno, en las fotos si vosotros me quedamos un poquito, estamos cruciando. Se lo llevamos tanto por mal. No, 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 no. Muy felices de estar ahí. Arreglaron el brazoleta, pintaron. Y bueno, ven ustedes ahí en la foto nuestra bandera, la bandera de la cooperación que presidió este acto. Como debe ser. Vamos a escuchar el audio. Vamos a escuchar el audio para ver si podemos deserir. Vamos a escuchar el audio. 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video